Muy buenas a todos chavales, estamos en Apex Legends, soy Facebook y chicos, hoy os traigo una de las primeras partidas desde mi regreso y es que cuando leí las notas del parche que ya os he subido al canal, me entraron un montón de ganas de volver a jugar y es en parte porque me voy a enfrentar contra gente más buena y no sé, me da motivación para seguir viciando, para seguir mejorando como me pasó cuando fuimos a Berlín y ahora llega el momento de volver a darle cañita hoy os traigo una partida en la que jugamos el peor combo de Apex Legends, el peor combo de personajes si veis que el vídeo tiene mala calidad es porque justamente esta partida no la grabé y he tenido que bajármela del directo que si no me seguís por cierto lo tenéis abajo en la descripción, hago directito todos los días y por eso tiene menos calidad, simplemente esta no la grabé pero me gustó como quedé y digo pues me la bajo así que dicho esto chicos os dejo con la partidita y espero que os guste a ver es que no es lo mismo jugar con Kiris que jugar con estos dos monstruos, ¿sabes? así normal que ganemos, me pones con Paco 63 HD y con 14, 17, 82, 13, A, B, C, A, B, C de equipo y dices, pues gana tú con ese equipo yo vengo aquí tres tíos en esa hilera, me he marcado ostia tú ole, me he cambiado a la otra no, no, en la otra había uno creo, eh tranqui, tranqui ostia, te he ido donde voy yo, tío que caro, ahora voy yo donde voy todo el mundo, caro eh, queréis el empleado ligero yo quiero un arma un lombo yo un chaleco, vale también alguna arma, hombre, la que sea solo llevo una eva yo bueno, yo hago de tanque literal mira, eva, eva píatela, eva, píatela, pesado ostia No veo nada con tu puto humo ¿Pero qué crees que haga? ¿Esta es mi habilidad? Joder, que asco das Es mi naturaleza A ver si la... ¡Otro Gibraltar tú! Joder Me cago en mi vida La verdad que hay bastante asquete Para que vamos a mentir Pero es azul, eh Si, estoy reiviendo, estoy reiviendo Hostia puta Ay, no me lo he pillado Me voy a pillar la Prowler Aunque sea... Ay, que no tengo ni una bala Y tú vas a jugar Lifeline Y pondrás el drop ahí para cubrirnos, tío Para la cobertura Oye, una pregunta así tonta Balas pesadas tenéis, tío Sí, 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 te puedo dar Ahora he pillado 20, ¿sabes? Toma, 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 Fes Dips Voy con Prowler sin selector de fuego y una EVA Let's go Oye, si encontraréis una mirilla de Franco, tío Es suelto estabilizador, no sé si queréis Una, uno, dos, si te sirve Me la pillo, sí Me pillo el... No hace falta una para Franco, tío No estaréis en el meta vosotros, ¿no? ¿La quieres tú, la uno, dos? Pídatela si quieres No, 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 tranquilo Hay gente, me cago, me cago, me cago Vienen, vienen, pusean, pusean Sí Prowler yo aquí Prowler, prowler Soy malísimo Te apoyo, te apoyo Tiro baliza Entra Un ráfagas, tío Let's go ¿Qué hace? ¿Está puseando gente aquí? Estoy curando, me estoy curando Voy a apoyarle yo Se está comido todo el gas, ¿eh? Gente del totalísima, ¿quién la lagline? Joder Ya estáis Lol, se ha comido todo el gas No lo he dado ni una vez con la... Con la... Con la ultima O un punto rojo, let's go, tío ¿Hay chale con lila? A ver... ¡Eh! ¡Un tío aquí delante! Casi trago a ese Ha faltado un segundo Tío, ¿algunas... ¿Qué armas tienen, tío? ¿Por qué le he atarrado? Eh... Windman Vale, vale, vale Vale, esto ya... Esto ya es otra cosa Esto ya... Voy a curarte también Chale con lila es nada, ¿no? El que te has pillado y ya está Si... ¿Tenéis... Jeringas o algo? Eh, sí, llevo ocho Tírame, tío Salud ¿Quieres más? Sí, tirame un par No le dago la ulti ni en esta situación Que era super easy No darle Son posterior cubierto Échame ni un hit, eh ¿Ves? Los aceleradores de ulti ahora te irían que flipas La grue hit La grue hit Me ha deleteado, eh Va a quitarla contigo Sí, sí, sí Me ha quitado ciento y pico de vida, eh Easy, en un segundo, eh El Windman Yo pensaba que estaba disparando a ti Y cuando me ha visto a mi gigante ha dicho, eh Sí, sí, ha dicho, coño, que a este le doy más fácil A drop por ahí, eh Me ha dicho, coño, que a este Este es para Boku, para toda la pantalla, loco Buah, un montón de energy aquí dentro, eh Yo no he usado Pues ahí hay como para abajo Me carga el directo What? ¿Una partida entera? ¿O solo has visto uno? Un tío, un papa entera He visto que tengo un salto por ahí Vaya movilidad tenemos, loco Ya ves, eh Que no se diga Con la movilidad La hostia Eh, yo me tiro la ultia y se adelanto, eh Un poco de broma Y el Wind se tira un... ¿Están aquí? Sí ¿No está uno? ¿No está uno? Voy Está muy duro, está Muerto Muerto Buena Uh, echarle cazo Creo que voy a pillarle realmente nueve, tío Creo que voy a pillarle realmente nueve, tío Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, está reventado ¿Qué? Que está reventado Hijo de puta Hijo de puta Y el que te he marcado yo también está reventado, eh ¿Más que el que llevo? Sí, está igual Bueno, va, metido la batería, tío No, la puta Está igual, tío ¿Algún ampliador ligero y decente, tío? Yo he pillado uno azul ahora mismo Toma Derte Ahora me atrapa yo, tío Tía Uy, así... Así vamos por la vida ¿Algún punto rojo tenés? Eh... En la Wayman, sí Y en la... R99 En las dos Pues déjame... Uno Desierto una a la gráfica, si quieres Te cambio el punto rojo Por... No Te cambio mi punto rojo por una holo Y un ampliador lilada ligero A ver... A ver... Tú te piensas aquí que... Mis genes catalanes, ¿sabes? Ahora te lo sueldo Para eso... A la... A la... A la... A la cambio de la Cromo Claro Te cambio a... A Cronardinho por Messi Es que... La... La mirilla de punto rojo está cotizada esto, eh Si, si, si... Si, si... Una troleada, eh Sétame jeringas, Elin Sétame la jeringa Te cambio las jeringas por... Va, subo a punto rojo con jeringas por ampliado, Lile Toma Tengo un training, caray Llevo uno Eh... Si, me lo pillé ya Eh, hostia A derecha, el mercado, el mercado Si veis algún estabilizador, avisad que llevo la R-99 sin Que eso es... Vale, el tiro es mío, te he cao Ojo de puta madre A un metro Están todavía peleando, eh Vamos Buscando al último, supongo A la mitad del último, tío Ojo, mirate, mirate Ay... Eso era un caramelo, ¿no? Mira, a ver tú Otro, arriba del mercado Arriba, arriba Subo Ah, coño, sorry No, 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 no Hay gente por abajo, eh Si, si, si He saltado los de aquí abajo, yo No lo veo Ahí caes Ahí caes ¡Eh! 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 Aquí ha habido robada... Hostia En dos sentidos, eh Hostia, la robada de este, tú Yo la robaba a N Gua, pero... ¿Cuánto le has quitado? ¿Qué te ha salido? ¿Dos de HP? Un día de vida, tío Hostia, chaval Hostia Hostia Has que ha llegado el win, tío Me ha quitado, tío Venga, pues ¡Guau! Encima estaba quieta la pava, ¿sabes? Le he metido todo el cargador en el pecho ¿Me cuentas ya ahí quieta esa, oiga? Looteando Sí, eh Sí, eh Sí, sí, sí Hostia La gente, eh Ya estamos en el pecho, eh La siguiente Apex Pro Crew, eh Kappa Invitacional Claro El Red... ¿Cómo se llamaba el Red Royal ese? Red Cade, ¿no? Red Cade, ¿no? Code Red Cade Red Además, el Kiki se llama Code Red, eh Lul Ya está Invitado Orgímetro Solo se lo dan a los... Perro, va, literal, eh Kappa ¿Eso es la Eplea? No No Es que la han ganado Es que decir Eh, aquí delante, tú 45 ¿No? Ahí al Fanda Va a sumar para arriba, 100% Bien, ahí estamos 45 45 45 el otro, ¿no? A ese Piñas Esta no, por favor Digo, esta no Esta no me la robéis Que le ha dejado un hit también Digo, esta no, por favor Voy a soñar con ella Digo, esta no, por favor Voy a soñar con ella Esta no, por Dios Hostia, voy a cambiar la alternator Voy a poner la alternator full A ver, ¿qué tal? Mmm... ¿Ha empleado el ILAI? Hostia Lo que se me da cuenta Que con el ILAI La carabira va recta, recta, recta Es como que el hitbox El hit Aquí, aquí hay gente ¿Dónde habéis tumbado el otro? Cierta, con tiro, con tiro, con tiro Ah, lo veo Que se pira el cabrón La piño yo Nooo, perra Un chico Un chico La robada si lo matabas, eh Eh... Lo había... Lo dice como si le hubiese quitado cientos de vidas ¿Ves? Le he pegado a otro franqueo y la perra y dice No, no, no voy a asomarle Está guapa la skin esta, eh Blanca Sí, tío De lo poco que ha salido en la tienda que me podía comprar con puntitos rojos, eh Está guapa, está guapa ¿Pilas? Hola Yo tengo pilas, eh, señores tiritas Tengo... 8 Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya llevo 12 ¡Epa! Vamos pa' allí Oh, no, pantana, pantana Venga abajo Una casita Ah, no? Gane, imagina, no muero Vamos a ver si lo pote Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¿Dónde? Se va para la casa Lo veo Está subiendo al tejado ¿Qué? ¡Ojo! Ha saltado Se ha metido dentro, eh Está en la puerta, 45 No rec... Oh, que no rec... ¡Qué rico! ¿Tejao? Había... no El que estaba subiendo al tejado Ha bajado ¡Uy! ¡Eh! ¡Reventa! No, no, no Le ha dado el puchador Te pira para atrás, eh ¡No! ¡Tus cápsulas! ¡Tío! ¡Corre! ¡Ah! ¡Que no son tuyas! ¡No va el robo! ¡Uy, Dios! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Otra cual! ¡Otra cual! Aún de vida, eh Ya estoy malísimo, tío Me pido un fénix Sí, sí, sí Sí, yo también, eh Lo revivo Intenta jugar safe Nuestra mujer cura Nadie me pide, me pide, me pide Me pide, me pide Me pide este Me deja que cularme ¡Hostia! Vale, el ligeras tiene ese Viene uno volando, viene uno volando Está Soleni, eh Sí, tan solísimo Estás bien, ¿no? Sí, tío Vale, vale Vale, ligeras ¡Oh, shit! ¡Me trae ulti! ¡Me trae ulti! ¡Ah! ¿Qué tal ulti? Te hagan aquí conmigo, eh ¡Eres reclavao! ¡Qué putada! ¡Aaah! ¡Hasta ahí el robo! Me has dado a comer tu ulti, tío ¡Hostia! Yo también Es que vaya mierda de ultis tenéis No, la mierda es, tío Que te hagan... Que a tus compiles les afecte, tío Que mierda, mierda Octane ulti, ¿o? ¿Puedo utilizar la ulti en algún lado, tío? La ulti de... 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 De caustic, tío Ha tirado random, eh ¡Hostia! Tío, pues un daspingueado, tío Ha tirado random, dice ¿Entras, entras? Mira, Genov Es la última parte ¿Los matamos a... Está ahí? Está ahí Le meto shuriken, le meto shuriken Sí, sí, sí ¿Suriken? ¿Suriken? Para, 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 para A shurikens, a shurikens ¿Vale? Se lo he clavado Se lo he clavado, se lo he clavado ¡Ay, no! GG GG's No, vamos a decir que no No, vamos a decir que no No, vamos a decir que no No, no... No, no...